¿Qué es la justicia oral? El Poder Judicial siempre ha estado evolucionando, siempre se ha estado transformando, tanto en materia de infraestructura, en materia de transparencia, en materia jurisdiccional, en todas las áreas siempre ha habido una transformación. Todos los que hemos pasado por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, hemos llevado a cabo esos retos por los cuales el Poder Judicial ahora, de verdad, es una institución sólida, una institución fuerte, una institución autónoma. ¿Qué es la justicia oral? La justicia oral, penal, civil, familiar. Mira el tema de la justicia para adolescentes, que tocó en mi administración implementarla al 100%. En aquella época se crearon cinco juzgados, entre ellos un juzgado de ejecución. Hemos estado continuando con todo lo relativo a esa implementación de la justicia. Hubo obras importantes que se llevaron a cabo, como la remodelación integral del Palacio de Justicia de Monterrey. Hubo una remodelación total donde se incluyeron elevadores. Había muchos expedientes en los archivos, en los escritorios. Había mucho producto de robo y objetos del delito en los escritorios de los juzgados. Para ese efecto se rentó un inmueble en el municipio de San Nicolás de los Garza, una bodega de muchos metros cuadrados, donde se hizo un archivo único y aparte sirvió para guardar todos los objetos, todos los objetos, perdón, producto de robo. Entonces hubo muchas situaciones que se llevaron a cabo en materia de obra. También se creó un centro alterno al centro de convivencia. El centro de convivencia le llaman la casa de chocolate, a ese se le llamó la casa de fresa porque era de color rojo. Entonces sí hubo evolución en esa época. Pero repito, reconozco yo la labor de todos los que hemos pasado por la presidencia, porque todos hemos puesto algo de nuestra parte para mejorar el Poder Judicial. Yo veo el Poder Judicial sólido, fuerte, autónomo y que siempre sigue avanzando en todas las áreas. En materia de transparencia, en materia de infraestructura, en materia presupuestaria. Entonces veo un panorama muy positivo hacia el futuro, ¿verdad?, para el Poder Judicial. Repito, yo reconozco la labor de todos los que hemos estado al frente del Poder Judicial, ¿verdad? Porque todos hemos contribuido a que este tribunal, ¿verdad?, a que esta institución se fortalezca cada día más. ¡Gracias!